Adiós Acaso ya es preciso que esta alma divida, la amarga palabra del último adiós, porque nos separan, no saben acaso, que pasa la vida, cual pasa la flor, cruzamos el mundo como aves de paso, mañana la tumba porque hoy el dolor. La dicha secreta de dos que se adora, enoja a los cielos y esfuerza a sufrir, tan solo son gratas las almas que lloran, al torbo destino la ley es morir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torbo destino la ley es morir. ¿Quién es el destino? Te arroja mis brazos, en mi alma te imprime, te infunde en mi ser, y bárbaro luego me arranca a pedazos, el alma la vida contigo porque... Adiós 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 Adiós